Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World 2 y en el anterior capítulo ya hemos completado las misiones solicitadas por los Digimon de la granja. La primera misión fue una misión solicitada por Sucaimon, el cual era conseguir el Digisumo en las ruinas trailer. La segunda misión fue solicitada por Ogremon, el cual pedía que considera el Digicomic 2 que le fue prestado a Cubimon. Cubimon pensó que lo que queríamos era el Digicomic 1 y se enfrentó a nosotros por un malentendido. Lo que queríamos era el Digicomic 2 que Ogremon se lo prestó para que se lo devolviera, porque él quería leer el Digicomic 2 ya que se ha leído el 1 y está inquieto por leer el 2. Y ahora sí, vamos a hablar con Andromon. Y ahora sí, idónicamente los Digimon de la etapa campeón, como Gremon y Guardromon solicitan una misión de dos, de una estrella. quizás sea porque antes de ir, antes de abrir el área 2 o desbloquear el área oscura este, todavía no hayamos completado las misiones de dos estrellas. y ahora sí, vamos con las gafas de buceo. Vamos a la granja. ¡Aquí está! ¡Hey Jonap! Quiero que consigas algo para mí. Existen unas lentes de agua con las que puedes ver bien bajo el agua. Se supone que están en ruina suspenso. Estoy seguro de que son geniales. Curiosamente la misión de Sucaimon era en ese mismo lugar. Y ahora sí, vamos a hablar con Churimon. Me parece curioso que Guardromon me pida unas gafas de agua. Curioso porque, por lo visto, Guardromon no tiene pinta de saber nadar. Tiene más pinta de hundirse que de nadar. Pero bueno, vamos a hablar con Churimon. Hola, soy Churimon. Me gusta vivir aventuras. Eres un aventurero. ¿Estás buscando las lentes de agua? Entonces debes de encontrar a Paquemón. Las lentes de agua están en su territorio, pero ten cuidado. Paquemón es extremadamente fuerte. Antes de ir hacia donde, a buscar a Paquemón. Nos tapamos con unos Digimon, aunque son unos debiluchos Paquemón. Y encontramos a un Digimon en particular. Si mal no recuerdo, ahí es donde empecé a Comenzamos la misión de Churimon. Y ahora estamos como frente a la salida. Y estamos ante un Digimon de lo más peculiar. Vamos a hablar con él. ¿Qué quieres? ¿Buscas a Paquemón? No soy Paquemón. Soy Paquemón. Estoy furioso. Vas a arrepentirte de haber venido. Tenemos a Rochumon. ¿No es un Paquemón? Quizás sea un Paquemón o pueda que sí. Tal vez sea un Paquemón disfrazado. Así como en el anime Digimon World, digo Digimon Adventure Zero Two. Que se han transformado en otros seres. ¿Cómo se nota que es débil este Digimon? Que hasta los secundarios como ellos, los que están los Digimon más débiles de mi equipo, le están dando una paliza. O quizás seamos nosotros los que estamos los fuertes. Puede ser. Ah, ahora que lo pillo, mira el semejante nivel en el que está. 27 igual que Goku Wamo. No me extrañaría que le estuvieran dando una paliza. No fue tan rápido, pero tampoco fue más allá. Tan lento. Eres más fuerte de lo que pensé. Esta vez dejaré marchar. No quiero volver. Y conseguimos unas lentes de agua. Hola, Jonathan. ¿Has encontrado ya las lentes de agua? Lo hiciste. Muchas gracias. Son perfectas para alguien como yo. Sí, claro. Tu premio está en el centro oscuro. Ve a recogerlo allí. Misión cumplida. Wow. Conseguimos un disco portal en esta misión. Qué curioso. Vamos a hablar con Huergarumon para... Para aceptar misiones de la especie bestia. Y curiosamente, aquí está. El cabello dorado de Eggmon. Ups. Me equioqué. Ahora sí. Vamos a hablar con Huergarumon en la oficina oscura. Y no necesito cortar porque... Aquí está. Ahora mismo. Aquí mismo. ¿Sabes qué pasa, Jonat? Somos Huergarumon y realmente somos grandes fans de Eggmon. Eggmon. Queremos el cabello dorado de Eggmon, Jonat. ¿Podrías ir a ver a Eggmon y conseguirlo para nosotros? Eggmon debe estar en el Valle del Límite. Aquí tenemos... Ahí está Eggmon. Vamos a hablar con Eggmon. 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 ¿Quién eres? Estoy ocupado ahora, así que... Eggmon. ¿Mis fans quieren mi cabello dorado? Bueno. No sé. Si me puedes conseguir perlas de Eggmon, justo un poco más abajo, te daré mi cabello dorado. Llegó la hora de buscar a Eggmon y el cual está aquí. ¿Quién eres? ¿Qué? Eggmon quiere perlas. Bueno, no puedo darlas gratis. Déjame ver. Ya sé. Quiero el hueso elástico de Eggmon. Lo cambiaré por mis perlas. De acuerdo. Antes de que me interrumpieran, vamos a decir... Vamos a ir a donde está Eggmon para pedirle su hueso elástico. ¿Qué? ¿Eres tú? Me conseguiste las perlas. ¿Qué? ¿Cambiarlas por mi hueso elástico? Ese era su plan desde el principio. Si los quieres, vas a tener que cogerlos por la fuerza. Se viene una batalla. Contra Eggmon. Algo en esa pose de Eggmon me parece un poco familiar. Tanto de una forma... Por lo que veo... Por lo que veo... Eggmon es como una... Es como una referencia a Goku. Este Eggmon... Este Eggmon... Por lo que el hueso me recuerda al báculo sagrado. Voy a curar la salud de Gaomon con el Diyar S. Me está pesado si que pega fuerte. Oh, oh. Estamos en problemas. Vamos a mirar en los objetos. Si tenemos algo. Vamos a usar el Diyamin T. Para que... Para que... Para que... Luna utilice... Cura Primaveral. Listo. Ahora sí, ya estamos curados. Esta es una de las músicas en las que... Bueno, no sé... No sé cómo explicarlo. Toma. Vamos a ver si logramos dormir a Eggmon. El ataque del hueso pesado... Digo, del metal pesado... Como que es... Como muy... Como decirlo. Como muy poderoso. Muy brutal. Vamos a ver si podemos... Darle... El golpe de gracia. Vamos con patada patética. A ver si con eso basta para acabar con Eggmon. Y sí. Aceptamos y vencimos a Eggmon. Y... Nuna está al nivel 32. Un nivel más y ya... Está lista para... Para... Para Diyivolucionar. Aquí tienes. Es mi precioso hueso elástico. Llévaselo a Chamamon. Y... Lo hemos conseguido. Aquí tenemos el hueso elástico. ¿Qué? ¿De verdad lo tienes? Solo estaba bromeando. Me siento mal por Eggmon. No puedo tomar el hueso elástico. Simplemente era para que yo peleara contra Eggmon. ¿Verdad? Vaya broma que se gastaron esos Chamamon. Ahora llevo las perlas a Eggmon. Dile que lo siento. ¿Qué tal esos Chamamon? ¿Qué tal esos Chamamon? Esos Chamamon sí que se gastaron una broma muy pesada. Sí. Sí. Me pidió... Me pidió que cambiaría las perlas por el hueso elástico. Y... Tuvimos que enfrentarnos a Eggmon por el hueso elástico. Y... 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 Solo para decirnos que es solo por una broma. Que no quería el hueso elástico. Bueno, pero para compensarnos dio unas perlas. Y se los vamos a dar a Eggmon. Bueno, con los resultados de la delgaja de por medio. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a entregarle tanto el hueso elástico como las perlas. Ups. ¿Qué pasa? Ah, claro. No me estaba mirando a Eggmon. Bueno, con tanto de Eggmon que me estaba tapando. Pues... ¿Cómo iba a saberlo? ¿Me has conseguido las perlas esta vez? Eh, el hueso elástico. Ya veo. Chamamón decidió devolverlo. Se lo... Me lo dio entonces. Gracias por conseguir las perlas. Esta pluma de acero es muy rara. Ahora, coge algo de mi cabello. Y conseguimos el cabello dorado. Ahora sí. Date prisa y dáselo. Estoy segura... Estoy segura de que les va a ser muy feliz. Y ahora sí. Llegó el momento. Ahora sí. Nos vemos. Ahora sí. Vamos a devolverle el cab... Vamos a darle el cabello dorado a... Chamamón. Jonas. Bienvenido de nuevo. ¡Wow! Este es el cabello dorado. Asombroso. Es un artículo raro que nadie tiene todavía. Jonas. Gracias. Tu recompensa está en el centro oscuro. Obtenlo ahí. Vaya, vaya. Es interesante. Es interesante. Me pregunto que harán chamamón con el cabello de Ape Mom. Y ahora... Nos vamos despidiendo. Si les gustó, no deben darle un digilike. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video